Llegaron, entraron, se marranearon, se lo llevaron Mis Carlos Morales el pollo Y el brazo apagó la velita del pase A él se le apagaba la oportunidad de ser De recorrer en el camión el vecindario Y así pasa todos los días Con familiares, amigos, vecinos desaparecidas García truco sin magia La policía toca el son de la tortura Esta versión es mi censura Policía basura, pensaron que no pasaría nada Se equivocaron Ganayones femeninos en el Chantio Línea del 2015 A ver, tomando testa Es bonita nuestra vida, es bonita nuestra ciudad Te amamos, es bonita nuestra ciudad Y así somos la gente de Juárez Así somos la gente de Juárez Así somos la gente de Juárez Solidaria con la gente chida De Chantio Línea también Luna Negra preparando La comadre de Oaxaca Y además de presentar a Mare A ver ¡Gracias!